¿Qué es el número de dioptrías? También nos preguntan muchas veces si existe un límite en cuanto al número de dioptrías a la hora de poder operarse. Bueno, existe un límite en dioptrías extremadamente altas, estoy hablando de más de 18 dioptrías, aunque en algunos casos se pueden combinar técnicas para hacer incluso más, pero eso no es lo frecuente ni muchas veces lo recomendable. Lo que sí es cierto es que muchas veces lo que determina el número de dioptrías más que nada es la técnica que vamos a utilizar, o más que la técnica, la técnica de lesión para la que debemos utilizar. Es decir, el número de dioptrías, lo que va a determinar muchas veces si preferimos hacer un procedimiento en córnea o preferimos hacer un procedimiento con una lente intracuda.